Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para repasar toda la actividad que hubo este fin de semana en materia deportiva y que involucra a equipos y participantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este primer segmento lo hacemos con el fútbol y arrancamos con el torneo de primera división, la primera vez que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, porque en la jornada de ayer domingo se desarrolló la tercera fecha y Universidad Nacional de Río Cuarto venció por la mínima en condición de visitante a Municipal de Reducción. El autor del único gol del partido fue Bruno Giubergia a los 33 minutos de juego. Con este triunfo Universidad acumula 6 puntos, fruto de 2 triunfos y 1 derrota, en la tabla de posiciones que lideran Esportivo Municipal y Deportivo Río Cuarto, ambos elencos aquí de la ciudad. Seguimos en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, pero en este caso para hablar del torneo Infanto Juvenil, porque en la jornada del sábado se desarrolló la fecha 22 en las diferentes categorías y Universidad fue visitante del Club Defensores de Alberti con los siguientes resultados. En Sub-17, la categoría de los más grandes, Universidad venció por 3 tantos contra 0, mientras que en Sub-15 fue triunfo académico por 3 a 1. En el caso de la Sub-13, también triunfo del elenco universitario por 2 a 0. Y ya pasando y repasando las acciones en la cancha chica, categoría 2006, triunfo por la mínima para Universidad. En 2007, la victoria fue Defensores de Alberti por 8 a 1. En 2008, 4 a 2, la victoria de la Universidad. Y por último, en categoría 2009, triunfo de Defensores de Alberti por 2, tanto contra 1. Y por último, la información que tiene que ver al fútbol es reiterar la convocatoria que está haciendo la universidad para todos los estudiantes que estén interesados en incorporarse al elenco que va a conformar la selección para los JUR, los Juegos Universitarios Regionales, que tendrán sede aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto a fines de octubre. La convocatoria es para mañana martes a las 3 y 30, allí en las canchas auxiliares del campus universitario. Recordamos que está destinado, e insistimos, a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto interesados en conformar este equipo de fútbol 11 que va a participar en estos importantes juegos. Esto ha sido todo por ahora. En instantes, más información en lo que refiere al handball y al hockey femenino. ¡Suscríbete al canal!